Bueno, pues aquí estamos en el último programa de este 1996 de que apostamos y lo prometido es deuda. Vamos con esta apuesta que tiene a este leñador ecológico, a don Paco Pacheco como protagonista. Paco, simplemente adelantar un poquito más lo de su trabajo, creo que es importante, hoy hay muchos niños viéndonos y hay que recalcar que no deben cortar ningún árbol, solamente la gente como don Paco, que es especializado en estas cosas, tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Que además, por cierto, es muy peligroso. Usted trabaja, no lo hemos dicho, en Guadarrama, ahí desarrolla habitualmente su trabajo, ¿no? Sí, en los alrededores... ¿Desde hace cuánto, Paco? Pues nueve o diez años. Nueve o diez años, ya lleva unos cuantos cortando troncos, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna otra cosa que tenga algún nombre a la hora de cortar árboles? La temporada que tenemos de lo que es agosto, octubre, que en otoño es el ramoneo. ¿Él? Ramoneo. ¿El ramoneo? El ramoneo. No me irá a usted a cortar nada, ¿no? No, no, por Dios. ¿Y qué es el ramoneo? El ramoneo es el que se tira, se puede al fresno, para que el ganado aproveche la hoja, se come la hoja y nosotros aprovechamos la leña. Mirad por dónde me he enterado lo que es el ramoneo, ¿eh? Que corta la hierbita del fresno para que los animalitos coman y que luego esto sirve para madera, ¿verdad? Bueno, pues está todo muy bien. Yo creo que es un trabajo excelente el que hace don Paco y todos los leñadores ecológicos. Y ahora, como estamos en el bosque, ¿de qué apostamos? Vamos a enseñar todos los elementos que don Paco tiene para esta apuesta. ¿Vale, don Paco? ¿Usted me espera aquí? Bueno, pues aquí hemos plantado en nuestro plató, en este bosque, 10 troncos de pino. Ahí los están viendo ustedes. Son ni más ni menos que 10, que tienen una altura de entre 6 y 7 metros. Son troncos muy robustos porque tienen un diámetro de 18 centímetros. Son gordos, ¿eh? Unos árboles así de gordos. Frente a los troncos, van a ver ustedes, hay unos globos, aquí están, estos globos en forma de, con una diana debajo. Estos globos se van a colocar para la apuesta más o menos aquí, en mitad del plató. Y aquí es donde tendrán que caer los troncos para explotar los globos. La distancia más o menos desde esta diana hasta donde están los troncos es de unos 5 metros. Decirles que estos troncos, ya ve que están en dos hileras, hay 5 aquí cerquita a mi lado y otros 5 detrás, están separados entre sí metro y medio. Esa es la separación de estos 10 troncos del bosque que hoy tenemos en que apostamos. Y atención porque ahora vamos con la apuesta de don Paco Pacheco que está aquí con su sierra. Sierra se llama, ¿verdad? Sierra. Motosierra, ¿verdad? Pues muchísima atención porque después de ver los elementos, Francisco Pacheco, Paco para los amigos, apuesta que, cortando los 10 troncos con su motosierra, será capaz de abatirlos con tal precisión que conseguirá hacer caer al menos 5 exactamente sobre los globos colocados a 5 metros. Y todo ello en un tiempo máximo de 4 minutos y medio. Aquí tenemos al lado de Paco a José, José Pacheco. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. José es el hermano y va a ser, él también es un leñador ecológico, él se dedica a lo mismo que su hermano y va a ser el encargado de echarle una manita y de comprobar si todo está bien. A mí me gustaría, José, que antes que nada compruebes tronco por tronco porque estábamos viendo mientras estaban las apuestas que alguno se movía. Tú míralos y si hace falta algún compañero entrará para recolocar esas cuñas, ¿vale? Y mientras lo colocas, mientras lo miras, yo quiero decirle al maestro Leiva, maestro, que digo que como los troncos están muy cerca, no vaya a ser que se caiga alguno para allí y nos cargamos el piano. ¿Tienen ustedes todos casco? Ah, muy bien, la orquesta y todas nuestras chicas de coro con el casco. Preparaos. Me parece muy bien, preparaos. Hay que trabajar y apostar, pero seguro. Y también a nuestros invitados les voy a decir lo mismo, porque claro, aquí tenemos otros troncos. Nosotros no vamos a meter detrás del sillón todo. Venga, vamos a meter detrás. Hombre, de todas maneras... Estamos muertos de miedo, lo siento mucho. Ana, de todas maneras... Yo soy madre, Belén es madre doble. Aquí nos metemos, Lu. Ellos son hombres, ellos aguantan, pero las girls nos metemos aquí. Ahora ya estamos listas. Ana, Ana. ¿Qué? Ana. ¿Qué? Que digo yo, que igual si cae pa' allí, Lu Ferriño puede aguantarlo, que está muy fuerte y salva los pececitos de la pescara. Ah, bueno, eso sí, eso sí, me parece muy bien. Digo yo. Bueno, pues nada. Pero aquí estamos. ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Yo me voy a poner este cacharro de aquí, porque igual saltan las astillas, para que no pase nada. Hoy me estoy poniendo un montón de cosas, ando loco. Bueno, vamos a colocar el tiempo, es de cuatro minutos y medio. ¿Todo colocado? ¿Todo preparado? ¿Todo correcto? ¿Sí? Pues atención, lo único que me queda enseñarles, ahí está el crono, es para que ustedes vean que hacemos las apuestas con máxima seguridad. Paco lleva un pantalón especial, así a primer golpe de vista parece normal, de color verde, pero es un pantalón que ellos utilizan para cortar estos troncos y que evita cualquier corte, ¿no? Si hay algún fallo... Para las cortaduras de la cadena de la motosidad. Tiene una tela especial para que no se corte. Bueno, pues dicho esto, creo que podemos comenzar la apuesta. ¿Sí? Yo me voy a colocar a lado de don Paco, que me ha dicho que el tronco nunca cae al leñador. Con lo cual, me voy a colocar a lado y vamos a colocar la primera diana. Venga, adelante. Colocamos la diana, arrancaremos la motosierra. Atención, ahí está colocando el hermano de Paco José, la primera diana. Recuerdo, tienen que explotar cinco para conseguir la apuesta. Listo, arrancamos la motosierra. Escuchen el ruido, parece un Fórmula 1. ¿Listos, hermanos Pacheco? Atención. Tres, dos, uno... ¡Ya adelante! ¡Ahí va! El primer tronco caerá sobre el globo... ¡Bien! ¡Muy bien! ¡El primero explotó! El primero ha explotado. Ahí está José Pacheco colocando el segundo. Queda la atención. Cuatro minutos. Segundo tronco. Apuesta emocionante. Va el segundo. ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Ahí! Por un pelo. Vamos con el tercero. Quedan tres minutos y cuarenta. Atención. Va el tercer tronco. Se ha desviado. Se ha desviado este tronco. Vamos con el siguiente. Quedan todavía siete troncos por cortar. Y tres minutos y quince segundos. Tiene que caer encima de la diana y del globo. Tiene que caer encima de la diana y del globo. ¡Atención! Ahí va el siguiente tronco. ¡Bien! ¡Explotó! Quedan seis troncos y todavía tres dianas. Dos minutos y cincuenta y cinco segundos. José ha colocado el siguiente. Atención. Este es muy importante. Ahí está cortando. Ahí va el quinto. ¡Y ahí! Por un pelo. Muy poco. Cambiamos de lado. Atención, hermanos Pacheco. Quedan dos minutos y medio. Ahí está el siguiente tronco. Ha preparado la diana. Quedan cinco troncos por cortar. Ahí va. ¡Y ahí! Por un pelo. Vamos con el siguiente. Estamos apartando los troncos para que puedan colocar la siguiente diana. Y atención, vamos allá. Dos minutos quedan, hermanos Pacheco. Tiene que caer ahí. ¡Ahí va! Atención, porque hay que hacer tres dianas y solo quedan tres troncos. Solo quedan tres troncos y hay que hacer tres dianas. Muy difícil, muy complicada la apuesta. Un minuto y veinticinco segundos. Queda muy poco tiempo. Ahí va ese. Por un pelo. Por un pelo no ha podido ser. Quedan solamente dos troncos. Dos troncos nada más. Y un minuto y ocho, siete segundos. Vamos allá. Vamos a continuar. Ahí va ese tronco. ¡Ese sí! Vamos a poner el último. ¡Voy, se ha explotado! Vamos a coger otra diana. Mientras tanto, yo te echo una mano. Ya tienes más dianas. Yo me voy a colocar aquí. Ahora me pongo aquí. Último tronco. Últimos segundos. Ya es muy difícil. ¡Ya ha explotado! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No ha podido ser. Han visto ustedes como hasta el último tronco lo han cortado bien. Pero se han quedado solamente en cuatro. Y la apuesta era explotar cinco globos en esas cinco dianas que teníamos preparadas. Bueno, vamos a darles un respirito a los hermanos Pacheco. Y ahí estamos viendo cómo explotaba el último globo. De una manera espectacular, además. Unos troncos enormes, como ustedes han podido ver. Pero a veces las cosas del programa hacen que los nervios se acrecenten. Y no ha podido ser. De todas maneras, yo creo que ha quedado bien clarito la habilidad de los hermanos Pacheco. Cómo lo han hecho de bien y se han quedado solamente a falta de uno. Bueno, Paco, ha ido muy bien. Yo voy a chocarle los cinco porque merece la apuesta también el esfuerzo. José, muchísimas gracias a los dos porque han estado fantásticos. Y sobre todo que saquemos de elección lo que comentábamos al principio de esta apuesta. Estamos en Navidades y no hay que cortar los árboles. Dejemos ese trabajo solamente a los señores que lo saben hacer. A estos leñadores ecologistas. Los hermanos Pacheco, Paco y José.